Agentes de la Guardia Civil han procedido a la detención en Madrid de un individuo guineano de 48 años que se dedicaba a publicar en sus perfiles de redes sociales, concretamente en Twitter, mensajes con contenido amenazante, injurioso y calumnioso contra instituciones del Estado o personalidades públicas, entre las que se incluían varios jueces y el director del Centro Nacional de Inteligencia. Las organizaciones terroristas y yihadistas, principalmente Daesh, han instrumentalizado la actual situación de alerta sanitaria, instando a sus seguidores y simpatizantes a aprovechar este momento para cometer ataques en Europa. Por este motivo, desde la Guardia Civil se han desarrollado iniciativas específicas de trabajo de investigación con el ánimo de detectar amenazas asociadas a esta circunstancia e impedir estas posibles acciones.